Hola, muy buenas mis queridas ideas, cuentas fantasmas y vosotros ocultos a este pequeño gameplay Dejaros donde vamos a probar esta demo, a ver de qué va exactamente Y vamos a ello Vale A ver, aquí tenemos un cuerpo, una habitación Un bug, una mochila Un armario, no veo nada ¿Podemos tocar el cuervo? No, un segundito Mira, podemos hacer música, mira Pero no podemos ir en bici Eh... Vale, vamos a pasar el tutorial esto A ver qué tal Me parecen militares, ¿no? Me saludan Un saludito, hay un gatito Eh, hemos podido tocar el gato Un segundo, un segundo, un segundo entonces A ver qué hay ahí Una bola del mundo, podemos tocarla No, este está castigado contra la pared Está mirando algo Vale, vale, volvemos Vale, volvemos Igual si podíamos tocar el cuervo Un segundo, a ver qué hay aquí Esto, a ver... Esto, a ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Vale... Vale... Vale, ahí debe haber otra bici O lo que sea A ver si podemos tocar Un poco más atrás Un poco más adelante No... No... No, no, no... Pero ya que estamos A ver... Eh, eh, podemos mirar Ah, no, qué susto Cree que lo conseguíamos No podemos ir en bici Pues vale Pues vale Vamos a la iglesia ¿Habéis visto un pollo? Ya, ya, ya ¿Habéis visto alguna vez Un pollo dando vueltas? Pues así estoy yo ahora mismo Vale, a ver A ver si este vende algo Se cuadran Eh, ¿ahí como se cuadran? Dame algo Unos cacahuetes o algo A ver Nada, saluditos Vamos a ver aquí Esto está muy bien escoltado Para... Para ser un invernadero Haga recoger patatas O algo, no sé ¿Esos tienen el té? Invitadme a un té Venga Vale, vamos por aquí Mismo Vamos a ir por este lado A ver Nada Vale Un momentito Y seguimos Seguimos Muy bien A ver si podemos pillar la bici esa Por aquí ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a ese árbol? Algo ha subido Ah, mira Cuando me muevo Se mueve eso Es como el reflejo De la farola O algo así raro Ah, sí, mira Vaya ¿A ver aquí? Vale A ver La bici No podemos Pues seguimos A ver Caperucita ¿Qué hace en este bosque? ¿A qué lobo se va a comer? Un tronco Lucecitas Que es una ciudad Cuidado ¿Ha sido dos rayos eso? ¿O qué? Ha, ha, ha habido algo ¡Eh, eh, eh, eh! Mira que sospechosos Voy a intentar ir hacia las luces primero ¿Esto qué es? Me parece que no nos siguen De momento Eh, cuidado 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 ¿Qué es ir fec azul? Cuidado ¿Qué es ir fec azul y dest Приo su salud? ¿Qué es ir fec azul y destakovado? Mira que sospecho Va retrocediendo... Y se ha muerto, ha pasado a la otra vida. TRIETON Solo tengo cuatro notas, eh. Ha cambiado de nota, ha cambiado. Ha cambiado de nota, eh. Cuidado. A ver, a ver, a ver. A la primera. A ver... Uy qué... eh. Ha. 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 Ha, no soy buen músico, vamos a ver. Bueno, se acabaron las clases. Creo que alguno más, de momento creo que no, vamos a ir hacia allí, a ver qué pasa. Igual bailan estos cuando le toque. De momento no pasa nada y le voy a dar, eh. Eh, mira. A ver, un segundo. Igual ellos ya se movían así, porque sí. Eh, eso no ha estado mal, eh. Ahora tienen cuatro notas. Pero parece que no les pasa nada. Un segundito. Voy a volver, por si acaso. Igual que alguno, ¿sabes? Parece que han encendido las... Lo diré, eh. Lo diré, lo voy a decir, lo voy a decir. ¿Qué año? Eso ya es otra cosa, pero lo voy a decir. Vale, eh. Eh, eh, eh. Muros invisibles, cuidado. Farola, farola, eh. Faroleros a mí. Vale, eh. Esto es un río. Ah, no. Estoy rodeando el bug. Seguimos rodeando el bug. Me parece que ya pasó. A ver si veo más ojos brillantes por ahí. Y si no, lo dejaremos por aquí. Oigo el mar. No sé si alguien está golpeando una lata con el pie. Vale. Creo que hemos acabado con todos, eh. Pues no hay tantos. O sea, para los blancos esos brillantes que hay, los oscuros no había tantos. Casi que después lo llevamos con nosotros. Aqui Work. Ofereos. Acertas. Apesar de resbalar. Muy bien punto. pero decidme algo os toco un poco mira, se me fue empecé bien, pero pues nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí pues si os ha gustado y alguien lo ha entendido que creo que yo tampoco lo he entendido la verdad vamos a dejar por aquí esta demo que espero que fuera mucho más terrorífica pero ha tenido su puntito musical por suerte o por desgracia y también esta ciudad te digo que es la ideal para una ciudad de ladrones ni una puerta, todo ventanas también que parece esas ciudades rusas hemos visto carteles rusos, no se si lo había dicho antes carteles rusos alemanes bueno, del norte de Europa en concreto vamos a despedirnos aquí con el cuervo como si fueran esas ciudades nucleares ya sabes, que son todo maniquís a ver, le voy a dar a esto si te canto un poco vale, y con esta con este desentone lo dejamos por aquí y unas ciudades nucleares que eso, ya lo he explicado bueno pues hasta el próximo gameplay ¡Gracias! ¡Gracias!